Vamos a meterle ahí en la mitad de esto Un chico de una mitad por acá, que es el chico de una mitad No lo he visto Ah, esto es bueno, voy a dejar aquí Esto es solamente el rock, pero el juego me encanta Chigante ¡Oh! 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 I'm stupid right now I'll be something on your Come on TV screen And for the feeling you get And you know I need You know I need Sweating to the left of me With my knees To the right To the right That the fuck he knows I can do you get So this I got it So this I love john I got it And to the right ¡Gracias! 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 ¡Gracias!